¡Suscríbete! 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 le debía de volver a juntarse? Bueno, desde hace 8 años que nos separamos fue una separación sin miras a volvernos a juntar pero siempre, constantemente el público nos escribía o nos encontrábamos con gente por la calle oye, cuando tocan, siempre nos decían mucha gente también que organizaba conciertos nos trataba de convencer para tocar y todo pero siempre dijimos que no íbamos a volver y si algún día volvíamos íbamos a hacer algo nosotros mismos y bueno después de 8 años, como te digo salió la idea entre nosotros mismos este mismo año Guillermo también estuvo unos 4 años fuera de Lima entonces era imposible hacer la reunión entonces, ahora que... Pero no tenían en contacto Claro, siempre hemos estado en contacto y hemos seguido andando juntos pero estábamos ocupados nosotros con Inyectores Pipe con los Fakins Sombreros Guillermo estaba fuera de Lima entonces ahora como que se ha dado el momento de poder hacerlo y se cumplían los 20 años de la banda entonces era un poco el momento ¿Cuando has regresado te ha sido difícil acoplarte a todo eso? ¿Cómo han sido los ensayos? Claro, cuando regresé que fue en el 2005 el proyecto de juntarnos fue por el motivo de haber regresado de todo esto yo, de hecho, el físico que tenía con G3 con todas esas canciones era diferente, ¿no? a lo que había llegado no había practicado durante un buen tiempo a Gonzalo le pedí durante unos buenos meses practicar los dos solos, ¿no? hasta que yo vuelvo a poder agarrar los tiempos y los ritmos, ¿no? y a la vez también volví con Humo Rojo que es una banda que venía a la palco Don Crimson, Sinclair, José Javier Castro y Chingo y eso me ayudó también a volver a estabilizarme musicalmente Gabriel, cuéntame un poquito me encanta volver a verte la rueda Gracias, gracias Cuéntame un poquito acerca del repertorio del concierto ¿Vamos a tocar los discos de estos? Vamos a hacer un recorrido por el tiempo, ¿no? También, ¿no? Claro, desde el primer disco de la maqueta hasta el último que fue el Pasa los Días incluyendo, pues, un cover, ¿no? Un cover, una banda preferida ¿Un grupo en casa? ¿Quién en casa? ¿Qué dije yo? Pasa los días, perdón No, no, hasta el en casa, hasta el último, ¿no? Vamos a tener unos 30 temas tocaremos unos 30 temas como promedio, ¿no? Más de dos horas de show 120 minutos 120 minutos ¿Show? ¿Show, show o show? Fipe, ¿cómo ves la expectativa de la gente de este concierto? Es el único concierto que van a dar Sí, yo creo que la expectativa es cada vez mayor, ¿no? Es más, creo que la expectativa estaba desde antes que anunciáramos este concierto porque, como decía Gonzalo, siempre la gente nos pregunta siempre pedían el reencuentro, lo leías en las páginas web entonces, creo que la expectativa es bien, bien grande y va a ir creciendo conforme se acerque el día, le parece ¿No habrá alguna banda telonera? No, no, no se va a poder por el tiempo y por el espacio que es también, ¿no? Lamentablemente nos hubiese gustado, pero lamentablemente no se va a poder ahora Es más cómodo para la banda también, ¿no? O sea, solamente, de castro escenario, nadie más sube, ¿no? ¿Por qué hacemos un concierto? Porque pensábamos hacerlo o sea, siempre nos quedamos con las ganas de volver a hacer un concierto desde la despedida del grupo porque fue medio caótico por el tema de la electricidad se apagó como cuatro o cinco veces la luz ¿En su último concierto? Sí, en la ambaza, ahora en el año 2000 que se presentó el disco en casa y a la vez fue la despedida de la banda es como que nos quedamos ahí un poco picones de volver a hacer un concierto y esta también parte, no solo para cumplir con la gente sino para nosotros mismos también, ¿no? Y la idea era hacer un solo concierto o sea, no es una banda que va a regresar a volver a volverse activa, ¿no? Vamos a hacer una reunión y hacer la idea Vamos a recordar un poquito, Gonzalo cuéntame brevemente cómo nace G3 G3 nace en el año 1986 de la disolución de autopsia que fue nuestra primera banda que empezó en la escena, pues lo que se llamaba subterránea de la noche, la de cuatro por esa banda pasamos nosotros tres después hubo un cambio de integrantes y después de un año en el 86 nos volvimos a unir los tres y decidimos hacer algo un poco distinto a lo que se había hecho en el 84 y el 85 era una onda de punk más tirada la velocidad, las letras un poco distintas y nada, empezamos a, como que se, alrededor de nosotros se empezó a formar una escena que se nos empezó a llamar hardcore y así nació G3 en el 86 Gabriel, ¿qué recuerdos de otra vez de psicotropía? ¿Sicotropía? Para mí fue un punto de quiebre lo que había sido G3 porque acuérdate que antes de psicotropía era la formación de tres personas nada más este, luego psicotropía ya contábamos con una persona más, con Pipe y hasta con Alejandra, creo que si no me equivoco ha sido coroza en psicotropía este, entonces es como que, es como que yo lo veo como dos etapas de G3, ¿no? al final es una sola, pues es un solo, un solo nexo pero de todas maneras como que dos etapas, ¿no? digamos que el G3 más moderno, pues con... aparte creo que pararon de tocar un par de años pararon de tocar entre el 90 y el 92, en realidad, a finales del 92 no habíamos tocado nada y ese fue el disco como que nos volvimos a lanzar claro, y que nos abrimos a otro tipo de público, ¿no? porque con el anterior, anterior G3 pone así, ¿no? o sea, era un poco más, este... más, como diríamos, ¿no? más caleta, más tocamos más en cono acá ya salimos un poco a Miraflores, a Barranco nos abrimos un poco más a todo tipo de gente también la música con la nueva formación, también se le metió un poco de otros estilos, ¿no? de rock clásico, grunge, todo eso como que eso nos llegó a tocar también con otras bandas, ¿no? era otro momento de la escena también, ¿no? los 90s eran diferentes a los 80s en los 80s tocábamos generalmente dentro de una movida de punk o de hardcore y en los 90s como que nos empezamos a cruzar públicos dijimos, también hay que ver, tocar con otras bandas y tocábamos con, no sé, con la Liga del Sueño, con Mar de Copas y era interesante porque había gente que iba a ver otro tipo de música y de repente nos veía a nosotros y había ahí comunión entre los públicos, ¿no? además recuerdo también la carátula del disco nos costó como una tarde porque dices una foto a una lagunita entonces teníamos que estar quietos para que se saliera todo ¿y para que tú estés quieto? no, para que el pescadito de mierda estuvieran quietos que eran las que salían, hacían burbujitas ahora no podíamos en los pantanos de Villa en los pantanos de Villa, pues fue simpática esa tarde, digamos, para hacer el orden hace rato mencionaron que hubo una corista ¿qué fue ella? ¿Alejandra Sincón? la asesinamos la embarazamos no, no, Alejandra participó como antes de armar el Psicotropia en el año 93 empezamos en uno de estos shows en vivo dijimos para tocar unos cuantos covers de algunas bandas y uno de ellos era este uno de Concrete Blonde entonces Alejandra era amiga de nosotros y nada, se ofreció a cantarlo y nos asignó como cantaba y le ofrecimos de parte de la banda ¿cuál era otro persona que era otra mujer en la banda? no, no, no ¿por qué? ¿por qué la seguridad? porque teníamos a Gabriel y a Alejandra sí, sí no, porque nunca pensamos de verdad, lo que te dijo Gonzalo nunca pensamos en incluir una mujer lo de Alejandra se dio un poco por el tema este de amistad porque tocó una vez salió bien pero fue como que no pero al final creo que sabíamos que no era además con el disco Psicotropia esas canciones permitían un poco la participación de una voz femenina cuando terminamos la promoción de ese disco empezamos a trabajar el Pasan los Días que era la re-grabación de las dos primeras maquetas porque ya no había mucho espacio para eso y la misma Alejandra como que a Alejandra le interesaba mucho y salió la banda y nosotros seguimos en ese formato más hardcore y no masculino y ahí quedó chicos, aparte de la música ¿a qué se dedican? tú guía, cuéntanos un poquito sé que estuviste estudiando fotografía preparo tambales para... sí no, no aparte de la música la fotografía lo mío es la fotografía y también el disco pero de lo que vivo mi profesión es la fotografía ¿cómo salió? yo soy administrador de empresas trabajo en publicidad y comunicaciones y aparte también manejo el sello Mundano Records y estudio de grabación o sea, no, 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 no yo soy abogado yo soy abril y soy alcohólico no, este, yo como siempre ¿por qué es abogado? es abogado y alcohólico abogado, alcohólico y músico este, sí, pues sí, ya, ya, la última es sí, sí, me jodan abogado sudoroso yo tengo un trabajo unos negocios que me ocupo en la mañana pero por lo general pienso en mí me dedico más a la música que más que nada les digo una palabra y me dicen lo primero que se les gala ya, comenzamos internet revolución perú promesa cumbia sabor de control conciertos anti-rock pasan los días el mejor disco y por último G3 lo mejor como amigo y como banda ya, no lloro ahorita ahorita sí, chicos me encantó estar una vez más con ustedes la verdad se ronca después de tanto que me haces hablar antes de despedir los quería agradecer a ese recording por las instalaciones a Infex por la ropa veranía que me mandó al día de hoy bueno, chicos esto fue todo muchas gracias por estar acá me encantó conocerlos ustedes dos y ustedes volver a verlos gracias hola, que tal somos G3 les mandamos un saludo a todos los televidentes de underrock.com los dejamos por la canción morir día a día ¡Bien! morir día a día morir día a día morir día a día morir día a día y voy a la respuesta tal vez una salida y tendrías más de vida con todos en tu contra siguiendo los enemigos toda la hipocresía en las que vivimos las promesas perdidas y ahora la de la vida crece veo a mi cuerpo envejecer morir día a día morir día a día morir día a día morir día a día ¡Bien! 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 Desplanteciendo juventud a vez otro lugar Sería el lugar ideal para vernos actuar No la madre nadie va a crecer Veo a mi cuarto envejecer Morir día a día 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 Gracias.